Como nos gusta dar buenas noticias, esta es una muy buena noticia. Simplemente Corrientes cumple 17 años en los mediodías de los fines de semana de la Sintonía 2 de Cablevisión. Todos los que hacemos acontecer, les deseamos a todo el equipo un muy feliz cumpleaños. Y usted ya lo escuchó, Eduardo Zacarías, no es un programa más. Es el programa aniversario de Simplemente Corrientes en el que estamos cumpliendo 17 años ininterrumpidos. Podrá parecer mucho tiempo, podrá parecer poco tiempo, pero lo cierto es que hace 17 años entramos los mediodías del fin de semana, sábado y domingo a su casa con esta propuesta de Simplemente Corrientes, tratando de llevarle una hora agradable, amena, que disfrute de acontecimientos sociales, deportivos y culturales. En este programa aniversario, permítanme un recordatorio muy especial para Valeria, porque dentro de pocos días, el día 13, se van a cumplir dos años de su desaparición física. Y quienes hacemos este programa, queremos decirle que la extrañamos, que la añoramos, que la amamos y que la queremos muchísimo. Y que todos los días hay algo o alguien que nos hace acordar a ella, con algún recuerdo, que nos roba una sonrisa y que algunas veces alguna lágrima. Pero gracias por recordarla y gracias por acompañarnos. Señor director, cuando usted lo disponga, el título tiene tres o cuatro modificaciones que usted seguramente las va a saber encontrar y valorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y antes de presentar la primera nota, quiero enviar un saludo muy especial a Leonora Anaí Acevedo, que el pasado 3 de octubre cumplió 10 añitos. Se le han dejado un cariño muy especial sus papis Alejandra y Rubén. La primera nota tiene que ver con una degustación de vinos y champanes, organizada por La Bodega y que se llevó a cabo en Enófilos. Fue una reunión muy linda, un momento muy grato para compartir entre amigos y, bueno, la verdad que con un amigo como es Alejandro Battistini, este enólogo que realmente nos acompaña siempre en este tipo de eventos, fue algo muy divertido, muy grato y siempre se aprenden cosas nuevas. Justamente eso te iba a decir, se disfruta y además se aprende. Sí, 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 la verdad que sí, a mí siempre me costó un poco entender el tema de por qué la gente dice o uno habla de que el vino tiene roble o por qué tiene sabor a chocolate o por qué tiene esto. Y la verdad que sí, con este tipo de cosas lo que uno aprende es más que nada descubrirse personalmente, porque todos sabemos apreciar esos sabores, pero es algo que muchos lo tenemos encerrado. Entonces con este tipo de eventos, degustaciones, uno aprende realmente a saborear, a degustar, a catar un vino y descubre justamente todas estas virtudes. Y además el hecho de haberlo hecho en Enófilos permite buscar el maridaje perfecto. Sí, sí, la verdad que sí, la gente en Enófilo, algo muy bueno, muy delicado, muy acorde justamente con cada uno de los tipos de vinos. El maridaje es ideal justamente para poder saborear justamente la comida y el vino acordemente, que una cosa pegue con la otra. Así que realmente a Tilio mis felicitaciones porque la comida realmente estuvo perfecta y algo muy fino, muy delicado. Mientras la gente disfruta de las imágenes de la degustación, contarle un poco a nuestro público que se están renovando, preparándose con todo para las fiestas. Sí, 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 la verdad que sí, estamos en el tema del salón haciendo algunas cositas nuevas, se incorporaron unos muebles, unas cabas. Bueno, ya empezamos con el tema de las reservas de fin de año, volvemos a trabajar este año justamente con el tema de baúles navideños, con cajas, canastas. Así que bueno, gracias a Dios ya preparándonos con tiempo, pero con muy buenas expectativas.